Hey, ¿cómo están? Un video más para Gear Science. Hoy es viernes de Gear Science con su amigo César Huesca. En esta ocasión vamos a tener otro mano a mano, ahora entre dos pedales Wawa. Este pedal Morley Power Wawa Volume, que ya hablé de él en un video hace, no sé, unos dos meses tal vez, algo así. Ya hablé de sus funciones, algunas características del circuito, hicimos algunas muestras de sonido, etcétera, etcétera. Este pedal es Wawa y Volumen en el mismo pedal, pero bueno, para esta ocasión voy a enfocarme obviamente en la función Wawa. Nada más. De este lado tengo un Dunlop Crybaby GCB95, que probablemente tú tengas uno por ahí o has tenido uno a lo largo de tu vida. Es, yo creo, el pedal de Wawa más famoso y más vendido del mundo, usado por incontables guitarristas. ¿Qué les puedo contar sobre él? Pues que tiene dos modificaciones que le hice hace ya casi 10 años. Lo convertí a True Bypass y le cambié el inductor de fábrica por un inductor Fasel o Fasel, color rojo. Ese inductor se puede encontrar ya de fábrica en el Crybaby Classic, en el Crybaby From Hell, en el de Sack Wilde también. Y la verdad es que esa modificación sí la veo muy, muy provechosa, cambiarle el inductor a estos, a los GCB95s. Porque vuelve el carácter del Wawa mucho más contorneado, mucho más vocal, no tan áspero. Pero déjenme hablar un poco sobre la modificación True Bypass de los Crybaby. Los Crybaby tienen la fama de ser tone suckers, te chupan el tono. O sea, entra tu guitarra al pedal y mientras el pedal no está activado, o sea, no estás usando el Wawa, está el circuito interfiriendo en la señal y haciendo por ahí algunas cosillas que mucha gente clama que son bastante perjudiciales para el sonido de la guitarra. Te quitan un poco de ganancia, quitan un poco de agudos, pero también hay gente que ha tenido mil Crybabies a lo largo del tiempo y pues pareciera que no han sentido ningún tipo de afectación sobre su sonido, entonces no los convierten a True Bypass. Sin embargo, convertirlos a True Bypass es muy fácil y es barato. Realmente lo puedes hacer en un par de horas, necesitas cambiar el switch que viene de fábrica, necesitas retirar algunos componentes electrónicos en la parte del buffer del circuito de entrada y hacer una conexión extra ahí de donde estaría el buffer hacia el switch, al nuevo switch. Pero mi sugerencia es, si tienen un Crybaby de fábrica y no tienen absolutamente ningún problema con eso, déjenlo como está. ¿Ventajas de tenerlo True Bypass? Bueno, la primera es que mientras esté desactivado el efecto, pues tu guitarra pasa directa como si no estuviera el pedal en la cadena, como si no existiera. Entonces eso pues permite preservar un poco el tono original de la guitarra sin afectarlo en demasía. La desventaja del True Bypass es que no puedes utilizar de tu guitarra al pedal un cable más largo de 6 metros. Si utilizas un cable más largo de 6 metros, vas a tener la misma afectación que tendría el buffer que trae de fábrica. Esto nos pone a pensar que qué tan conveniente realmente es convertirlos a True Bypass. Y bueno, de entrada pues ya podemos ver que este es más grande que este, por lo que este va a ser más difícil hacerlo caber ahí en algunas pedaleras que no sean muy espaciosas. El Crybaby es mecánico, funciona con un potenciómetro, o sea, un potenciómetro que da vueltas para acá y para acá es el que va a generar el efecto. Un Morley no va a traer eso, los Morley son de diseño electroóptico, es decir, en el circuito. En vez de usar potenciómetros, usan fotorresistencias. De un lado, LED de este lado y entonces en medio tenemos una especie de obturador de cartón con unos agujeritos que mediante el movimiento del pedal van a permitir cierta cantidad de paso de luz de los LEDs a las fotorresistencias para generar el efecto. Sin embargo, ahí tenemos una desventaja considerable. Las fotorresistencias son sensibles a la temperatura. Si tú usas un pedal Morley en un clima muy frío o muy caliente, probablemente vayas a notar alteraciones en el rango del Wah. Cosa que no va a pasar con un Crybaby. Un Crybaby lo tocas en la Antártida o en el desierto del Sahara y va a sonar exactamente igual. La cosa es que tiene un potenciómetro que eventualmente va a empezar a fallar y quizá lo tengas que cambiar en alguna de esas. Un Morley no usa potenciómetros, entonces no hay piezas que se gasten. Este pedal no tiene piezas que se gasten, van a decir los yucatecos pelaná. El Morley es Buffer Bypass ya de fábrica. Eso quiere decir que mientras esté desactivado el efecto, va a haber ahí una parte del circuito que va a compensar cierta pérdida de señal. Es decir, con este tú sí puedes utilizar cables de 10 metros o de 12 metros de tu guitarra al pedal y no va a haber realmente una merma de tono considerable. Pero bueno, ya fue mucha pincha habladera, vamos a sonar a los dos pedales. Voy a usar mi Gibson Les Paul Tradicional del 2010. La guitarra entra al Morley, el Morley al Crybaby y el Crybaby se va a mi amplificador. Vamos a sonar primero en el canal limpio. Este es más o menos el sonido limpio. Empecemos primero con el Morley. Vamos con el Crybaby. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues de entrada se puede notar que el Morley tiene una caída de volumen considerable. El Crybaby pareciera mantener el mismo volumen de la señal e incluso aumentarlo un poco. Otra cosa es que este, el cue, la resonancia de los armónicos, el Crybaby la tiene mucho más marcada. Eso es gracias al cambio de inductor. Y escúchenlo en la parte más grave, como mantiene mayor solidez. Más solidez y más resonancia, ¿no? Los armónicos están más presentes. Mientras que este, pierde un poco ahí de firmeza. Pero para eso puedo aumentar un poco de ganancia con el potenciómetro externo, ¿sí? No, no, ni siquiera necesito subirlo tanto. Fíjense. Ya lo pone un poco más a la par, ¿no? Este es el rango más grave del Crybaby. El cue puede enfatizar ahí un armónico, lo escuchan. Mientras que este señor se puede ir un poco más para atrás. Tiene más, más, más profundidad este guá. Y en lo más agudo. Es menos agudo, ligeramente menos agudo que el Crybaby. Les comento que el Crybaby tiene la posibilidad de modificar el alcance del potenciómetro, ¿sí? O sea, podemos hacer que el guá tenga más profundidad y no llegue tan agudo. Disminuyendo ahí uno, dos o tres pasitos dentro de la barra esta dentada que le da vuelta al potenciómetro. Es un ajuste o un reajuste muy, muy sencillo que ya les enseñaré en otro video. Si no es que ya lo han hecho, ya se lo saben. Vámonos con algo más rítmico. Ya saben, onda película para adultos de los 70's. Vamos primero con el Morley. Voy a hacer aquí tap coil para que tenga yo ya no la humbocker, sino algo más, más ligerito, más single coil. Vamos de este lado. Pues se notan más medios, ¿no? Se nota que este guá es un poco más medio, este no tanto. Y esto es más o menos lo que tendríamos en el terreno de sonidos limpios, ¿no? Vamos un poco con la distorsión, a ver qué va ocurriendo. Y aquí voy a echar mano de uno de mis riffs favoritos de guitarra eléctrica distorsionada con guá. Que es Madre Tierra de Robi Draco Rosa. Y pues es algo así, ¿no? Madre Tierra de Robi Draco Rosa. Vamos de este lado. Madre Tierra de Robi Draco Rosa. Pues definitivamente este aquí se nota más la profundidad muy marcada en los graves del Morley. De hecho, puedo acentuar eso y en general puedo acentuar todo el cue desde aquí. Desde el boost, vamos a ponerlo a la mitad. Pero vamos a sonar primero este, ¿no? Aquí en el... Madre Tierra de Robi Draco Rosa. Creo que el Morley levanta de más Demasiado una vez que el boost empieza a subir El Morley en sonido limpio se siente raro, se siente débil No es el mejor WAP para eso creo yo Un Crybaby siempre va a ser genial para esos chocuchacas Siempre va a funcionar bien Y aquí también puede quedar muy clara la parte de graves Como este tiene hasta aquí Mientras que este tiene Pero vamos con algo así Medio liso A ver que tal El Morley en sonido limpio se siente raro El Morley en sonido limpio se siente raro Pues ahí los tienen creo que ambos tienen lo suyo Repito a mí el Morley me gusta mucho para distorsión Creo que esa modificación que le hice al Crybaby del inductor Le dio mucho mejor carácter Ya al inicio hablé de más o menos Qué puntos en contra pudiera tener el Morley Sin embargo creo que es un gran WAP para Este tipo de cosas más Más ponchadas, más distorsionadas Yo prefiero usarlo en vivo Obviamente porque es pedal de volumen también Y además no estoy usando WAP a todo el tiempo Si fuera yo alguien que usa WAP a todo el tiempo Probablemente usaría yo otro WAP Que no fuera este Pero ustedes comenten cuál les gusta más Cuál usarían ustedes Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Activando las notificaciones Den like al video Y si quieren saber más sobre mi música Y mis colaboraciones Chequen la descripción del video Ahí vienen links a plataformas digitales Y a mis redes sociales Viene también un link a Patreon Por si quieren tener acceso a contenido exclusivo Y contenido adicional Y nos vemos el próximo viernes Con un video más para Gear Science Hasta la próxima